¿Qué tal? Saludos, muy buenos días. La justicia europea ha declarado ilegal el canon digital que se aplica en España. Según el Tribunal de Justicia de la Unión, el canon digital solo puede aplicarse a las personas físicas, pero no a las jurídicas. Es decir, no puede imponerse a empresas y profesionales porque va en contra del derecho comunitario. El canon digital es la tasa adicional que se paga por los soportes que permiten la copia de obras artísticas como los CDs o DVDs, una medida contenida en la ley de propiedad intelectual. La legalidad de esta tasa, que generó una gran contestación social, ha estado en el punto de mira de la Unión Europea desde hace meses. La ministra de Cultura ha anunciado que tras esta sentencia en contra buscará una alternativa con otros países europeos que también se vean afectados por el fallo. Hoy la atención informativa sigue enfocada hacia la remodelación del gobierno anunciada por Zapatero. El presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, que hace dos semanas levantó ampollas precisamente por pedir un cambio de rumbo en el Ejecutivo, se ha mostrado encantado con las decisiones del presidente. Sin duda era lo que esperaba y lo que deseaba. Lo que me ha parecido es muy bien lo que ha hecho el presidente del gobierno. Algunos veníamos reclamando un gesto, un cambio de rumbo y yo creo que esta remodelación, que es muy profunda, va en la buena dirección. Cuando incluso un grupo de senadores del Partido Popular encabezados por Arenas, hemos sabido hoy que ayer decían que es un buen gobierno y que es un gobierno con capacidad de comunicación. Barreda se refería a una conversación grabada en los corrillos en la que dos pesos pesados del Partido Popular fueron pillados haciendo una lectura positiva del nuevo Ejecutivo de Zapatero, una valoración alejada de la oficial que presentaba Mariano Rajoy. María Dolores de Cospedal y Javier Arenas creen que el gobierno reformado tiene más proyección política. Ramón Jauregui, nuevo ministro El gobierno de Presidencia considera adecuado el cambio de gobierno. El que va a ser mano derecha del presidente José Luis Rodríguez Zapatero cree que la tarea ahora es explicarle a la ciudadanía las medidas que se van a tomar para sacar a España de la crisis. Esta tarde los nuevos ministros jurarán o prometerán sus cargos ante el rey. El gobierno está haciendo cosas importantes en una línea que yo creo que es una línea de reformas razonables y lo que tenemos que hacer es un poco explicar a la opinión pública y a los ciudadanos ese camino de reformas y sobre todo un horizonte, una esperanza a ese proceso. Fuera de nuestras fronteras la prensa hace distintas lecturas de la reciente crisis de gobierno de Zapatero. El Wall Street Journal, uno de los dos diarios más influyentes de Estados Unidos, recoge en su diario digital que Zapatero reemplaza a su vicepresidenta en una puja por ganar un nuevo empuje político y cumplir con las medidas de austeridad más estrictas solicitadas por la Unión Europea. En el Financial Times el rotativo hace hincapié en las razones de la remodelación, una de ellas las medidas de austeridad. El diario La Nación de Argentina afirma que esta remodelación está hecha no sólo para afrontar la crisis sino también para recuperar la credibilidad que el Ejecutivo ha perdido en la opinión pública. Por su parte en la vecina Italia el rotativo La República titula el nuevo Ejecutivo para relanzar la economía y focaliza la información en las promesas del presidente. En menos de una hora volvemos con más noticias contadas desde Galicia. Gracias por ver el video.